Momentos, vale la rodanza, más jocosos, divertidos, sexys, irreverentes, y podemos decirlo juntos, ¿no? ¡Que ven! ¡Claro! ¡Colición! ¡Colición! Resulta que con esto del triunfo en la Copa de Baile para Todos, de Venga la Alegría, Fernando ya se la creyó, y ahora hasta es coreógrafo, con Rulo, e innovaron nuestro baile del viernes. Hoy es viernes y les tenemos la verdad a la fe. ¡No, no! Nosotros, ¿no? ¡No! Ya por ello, ¿por qué la sabe? ¡A ver! ¡A ver! ¡Adelante! ¡A ver! ¡A ver! Nos vemos aquí en la época de nosotros. Es el año que hicimos. ¡Ah! ¡Vamos a ver el asunto! Lo vamos a hacer con todos en casa también. ¡Ah! Vamos a tener cámara lenta, para que nos siga, para que nos... Y dice Sergio... Hoy es viernes, que venga la pachanga, ¿Necesitamos? Hoy es viernes, que venga la alegría ¿Estamos listos? ¡Aú! 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 Y mandamos besos ¡Aú! ¿Estamos listos? Con ritmo, por favor Hoy es viernes, que venga la fachanga Hoy es viernes, que venga la alegría ¡Aú! 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 ¡Canta! Ese mismo día, descubrimos el origen de Piel Caliente ¡Canta! 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 Y pareciera que el viernes fue el día del baile porque hasta detrás de cámara Borreto ¡Canta! 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 ¡Ahí! ¡Ya te voy a llevar al yate! ¡Pefiero morir nunca se enojo! ¡Canta! ¡Aú! 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 ¡Canta! ¡E! ¡E! ¡Es que la verdad todos creen que sí traigo, pero no! No traigo, te juro que no No, es así, bro Pero, ¿quieren ver más baile sexy? Y se tuvieron que encuerar para ganar unos pesos Y así fue como mis amigos Poncho, el muñeco y Roberto Aza Me invitaron a bailar Los amigos Nada tienen que ver en esta historia ¿Quieres el show de piel caliente esto? Claro que no, 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 nosotros hablamos de hombres Hombres, hombres de verdad Trabajadores, decentes, Raúl No, 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 ni tú, ni tú ¿Saben bailar esto? Es duranguense Bueno, ustedes pensarán que los bromeo, pero no Hubo más pasos de baile De todos tipos Y en un solo día Bien, 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 bien Very good, very good, very good Very, very, very good Ok Bien, bien, Anete Muchachos, ¿están listos? ¿En casa estarán listos? Espero que sí, porque el tiempo en la tele Nada, a tu lugar Yo igual, yo igual a la música El tiempo en la fiesta Antes, ahora sí que empezamos Hoy sabremos si realmente aman Aman y no desean a su pareja Yo no me los puedo perder Y usted tampoco, no se mueva ¿Ven? Si no les miento cuando digo que solo bastó Que ganáramos la copa de baile Para sentirnos grandes bailarines Pero, hablando de baile Debo informar, amable mexicón Que el romance entre Jenny y el Carotas Al parecer, ha terminado O está en crisis Jenny cambió al Carotas Por Robert Entonces, el Carotas Ante la situación y con el corazón partido Buscó consuelo en su hermana La bailarina Cindy Y por si alguien tiene dudas Acerca de si son parientes Revisemos una foto familiar ¿Va a ser foto familiar? ¿Foto familiar? Carotas pasa, por favor Carotas, que pasen Carotas De verdad Es foto familiar Jenny, por favor Aquí, ponte el telón La foto con el Carotas De apeso a apeso Una familia feliz, Carotas ¡Qué bonito! Esta semana Fue la última para Yolo Que se fue a sacar el bebé del horno Fer le dedicó sus mejores chistes Ajá ¿Usted sabe ¿Usted sabe Por qué Hulk El hombre increíble Lo dejó su esposa? No tengo ni idea Por inmaduro Es el que es verde Ay, Fernando Y la mujer necesitaba Un hombre maduro Para estar con Tres tazas de amado blanco Con unido Tú traduces Tres tazas de arroz blanco cocido Tazas de soya Balsa de soya Una cucharadita Balsa de chile Una cucharadita de pasta de chile 50 gramos Caminado de frijol Y si ustedes saben ¿Cuál es el colmo De un astronauta? Claro Que ninguna estrella Quiera darles autógrafo Ay, perdón Ay, así no va a venir ninguna chisme Las vas a correr Ay A ver ¿Tú sabes De dónde vienen las moscas? De la basura No De Moscú Estuvo bueno ¿Ustedes saben ¿Qué le dijo Una momia Otra momia? No ¿Qué le dijo? ¿Quiere ser mi momia? A ver Con estos chistes ¿Ustedes creen que Yolo Va a querer quedarse Un poquito más? Yolo, me da un ataque de amor No te cuentes Ay, ándame Ya no me toques No me toques No me toques No me toques Espera Ya me voy ¿Tú crees? Pero Te vas a querer Esta es la última semana Esta es mi última semana Aprovechame Estoy de ganda ¿Eh? Usted no se vaya Yolo Que dé luz aquí Al aire No, como, no Espérate ¿Tú quieres un reality? ¿Ustedes no quieren Que dé luz aquí al aire Que sea un reality? No, no, no No, no queremos eso